Sé que el amor te ha dejado un par de heridas, pero es donde se endujas. Bien, continuamos aquí en Creciendo con tu Bebé. Y bueno, llegó el momento de presentarles Karina en consulta. ¿Qué sucedió en esta oportunidad? Pues una televidente llamada Cintia Paredes, a quien desde ella le mando un beso grande y espero que ella esté bastante tranquila, nos escribió y nos contó acerca de su pequeño Dylan de año dos meses, que bueno, para ella estaba muy flaquito, no se quería alimentar bien, estaba muy preocupada justamente con la talla, el crecimiento, el peso, creía que no concordaban. Y bueno, nosotros para tranquilizarla decidimos llevarla a pediatras asociados. Quiero agradecer de una manera muy, pero muy especial, de verdad, al doctor Javier Torres Goitia, que nos ayudó muchísimo. Un beso grande, un agradecimiento, de verdad, gigante, porque es increíble, doctor, de verdad. Felicidades, que este año sea maravilloso para usted y para su familia. Bueno, ¿qué les parece si me acompañan? Lo que sucedió, lo vemos a continuación. Adelante. Y bueno, mamás, nos encontramos ahora en nuestro segmento de Karina en consulta. Quiero agradecer la carta de parte de la señora Cintia Paredes. Su pequeño Dylan, de año cinco meses, no se alimenta bien. Y aquí vamos a buscar al especialista indicado. ¿Me acompaña? Así que tú eres el pequeño Dylan. Tu preocupación es grande. Sí, mi hijo no crece adecuadamente. Perfecto. Bueno, quédate tranquila porque hoy nos va a recibir el pediatra. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto. Bueno, y justamente Dylan tiene año dos meses. Y bueno, el problema es básicamente que no está creciendo adecuadamente. Cuéntame un poco cuál es su ritmo de alimentación. Su desayuno es a las ocho de la mañana. ¿Qué toma a las ocho de la mañana? Su quinoa, su cuáquer. ¿Qué frutas le das? Su plátano, manzana, pera. ¿Qué cosas come? Un estafado, un guisito. A esa hora él empieza ya, se queja como que parecía su ese lleno. ¿Y come junto con ustedes? No, aparte, el primero. ¿De qué tipo de enfermedades? Porque Karina me comentó que este chiquito se enfermaba con mucha frecuencia. Se enferma de la tos, le da gripe o le da su infección en la garganta. Lo veremos al chiquitín, que luego, por favor, que pases por allá, le saques toda la rocita. Bueno, doctor, cuéntenos qué es lo que ha visto con este examen. En primer lugar, este niño tiene bajo peso y baja talla, pero no tiene rasgos de un niño desnutrido. Y yo quisiera que tú trates de hacerlo comer junto con ustedes, cosa que se convierta la comida en un acto agradable. En segundo lugar, vamos a tratar de mezclar un poco más los alimentos. Entonces, tiene que comer una porción de verduras, una porción de carne y una porción de carbohidratos. La otra cosa que es muy importante, los niños a esta edad se resfrían una vez al mes. Lo importante es no darle medicamentos, porque los medicamentos alteran la flora bacteriana del intestino y disminuye el apetito. Yo personalmente no creo que tenga diabetes, no tiene ciclos, pero eso nos va a colaborar el diagnóstico. ¿Más tranquila? Súper más tranquila, doctor, la verdad. Ha despejado todas las dudas que tenía. Doctor Javier, de verdad que como siempre un placer contar con su ayuda, su apoyo. Y bueno, luego de esta hermosa consulta, nosotros volvemos de estudio, pero ya sabes, escríbenos si quiere que nosotros te ayudemos. Ay, qué lindo, ¿verdad? Qué tranquilidad, doctor Javier Torres Goitia. Un beso enorme para esa mamá, para Dylan también, ya más tranquilos. Y bueno, para complementar eso que acabamos de ver, la alimentación es muy importante. Y ahora que el calorcito ya está aumentando, el clima está variando, ¿verdad? Hay que introducirle los alimentos a nuestros hijos, dedicarles el tiempo necesario para que sea correcto. Si es que no come bien de repente en el almuerzo, ver la manera como podemos sustituir y hacer de repente de un refresco algo bastante saludable. Para ello, hemos invitado a Yulisa Peso. ¿Cómo estás, Yulisa? Hola, Karina. A ver, voy a hacer lo que puedo, pero algo interesante que compartí con ustedes es que efectivamente, cuando tenemos muchas ganas de que nuestros niños suban de peso, a veces perdemos el horario de darles de comer. Y estamos frecuentemente diciendo sí a todas las propuestas que ellos piden, pero no son horarios fijos. Pero si cuando llegue el horario fijo de comer, lo importante, ya no hay espacio para más. Exacto. Entonces, también es importante que si queremos estimular el apetito de un niño, así como el todo de la familia, debe haber un ambiente agradable en el hogar a la hora de sentarse de comer, compartir. Compartir, lo que es el tercero es muy importante. Porque así es, cuando los niños ven que los padres comen con gusto, comen alimentos nuevos, pues de repente la primera vez no lo reciben, pero en base a la repetición comienza a iniciar su consumo de alimentos distintos. Es verdad. Muy bien. Veo acá de frutas y vegetales. Así es. Hemos hecho un mix. ¿Por qué? Porque deseamos que nuestros hijos se alimenten bien, pero que podamos salir de un problema que se presenta, ¿no? No tienen tanta capacidad gástrica para comer tanto, pero quisiéramos que comemos una zanahoria, comemos beterraga. Qué niños que no saben comer vegetales. No saben, así es. No saben comer ensaladas. Y que no hay que obligarlos, porque de lo contrario van a tener una perspectiva de que los vegetales son obligatorios. Exacto. Estoy obligado, qué aburrido, eso ya no es entretenido. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Por ejemplo, te he preparado cuatro combinaciones muy sanas. Uno de los jugos más elementales que debe estar en la casa al menos tres veces por semana es el que es a base de beterraga. Por ejemplo, acá tenemos beterraga y tenemos la manzana. La manzana tiene un bioflavonoide que se llama quercetina, que es muy apropiado para combatir las alergias tanto alimentarias como las respiratorias. Y además, si queremos que nuestro hijo se coma una manzana y de repente también queremos que coma el pollito con las lentejitas y el arroz, pues le podemos dar un extracto para que pueda hidratarse, entrar a quercetina, comerse bastantes calorías a través de una manzana en un volumen pequeño. ¿Cómo la podemos combinar? Con la beterraga. Será suficiente, por ejemplo, en este caso, tres trocitos, nada más. Y cuando salga el extracto va a salir un volumen pequeño, lo aumentan con el doble de agua. Ah, perfecto. Entonces sería muy apropiado porque además este color intenso que vemos en la beterraga es la famosa antocianina, que es igual que la chicha morada. ¿En qué contribuye? Que nuestro sistema inmunológico sea fuerte. ¿Le podemos poner gotitas de limón? Claro que sí, el limón siempre viene bien en cualquier jugo. Entonces, en la beterraga nos va a ayudar por la presencia de folatos que mejore la producción de glóbulos blancos, glóbulos rojos. Muy importante para la combinación de un jugo saludable con hielitos, una bonita caña. Recuerden que la pigmentación te va cambiando el color. Ah, ya, claro. ¿Te va cambiando el color de los dientes? Sí, así es. Entonces, después de eso vamos a lavarnos rápido los dientes. Excelente. Esa es una buena opción. Después de comer a lavarse los dientes. Claro. Y aparte lo que acabas de decir, esto de vestir el vaso con estas cañitas tan coquetas, tan divertidas que hay, ¿no? De formas, con florcitas. Claro, es un estímulo. Sí, es un estímulo. Y aparte cuando vienen los amigos de repente a hacer mucha cantidad para que todos... Todos compartan. Entonces motivar a nuestro hijo a que, mira, tus amigos toman, tú también tomas. Claro, es una manera también de enriquecer la comida del día. No puedo hacer un extracto y echarlo en la chicha morada y ni se dan cuenta que hay extracto de betarrada. Es verdad. Es buena idea. ¿Qué otra combinación, por ejemplo? El segundo. Mira, aprovechando la temporada de sol, les propongo que incluyan unas dos a tres veces por semana la sana oria o la propiedad que tiene en base a la protección de la piel, la visión, las vías respiratorias y es que la que le da la beta caroteno, que en nuestro cuerpo es... se va a convertir en vitamina A. Claro. Y además está la piña. La piña es muy digestiva, tiene bromelina, entonces podemos hacer un extracto de la mitad de una zanahoria para un niño, una media taza de piña y como les comento siempre, el extracto siempre es el doble de agua. Perfecto. Y en cuestión de dulzor, ya las frutas tienen azúcar natural, solo si el niño está bajo de peso le pueden agregar un poquito más de miel de abeja o panela, que es la miel de caña, igual heladita bien presentada, acompañada de los padres o de las personas que hagan ese ambiente cálido. Porque es ideal no solamente para el niño, es ideal para toda la familia. Así es. Ahora, aquí veo leche, plátano... Aquí estamos haciendo un ponche bien power. A ver. A ver, porque pasa que en el verano los niños están corriendo todo el tiempo y no quieren sentarse a comer, pero hay horarios para comer que es parte de los hábitos saludables. Por ejemplo, tomamos desayuno a las 8, 9, 10, 11, deben de comer algo ligero. A las 11 está bien que te tomen un jugo como estos. Podría ser un jugo como estos para acompañar... Para acompañar el almuerzo, el desayuno, la cena... ¿En vez de agua? En vez de agua porque tiene más calorías, eso es algo muy importante lo que mencionas, porque las calorías son escasas de agua y a un niño delgado hay que darle líquidos altamente calóricos en volúmenes pequeños. Perfecto. Entonces, esto es como para las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Otra posible opción es almorzamos, por ejemplo, a las 2 de la tarde. De a las 3 horas viene un snack, 2, 3, 4 horas, 5 de la tarde un ponche, helado. Esto es muy sencillo, mirá. Acá podemos completar con fresas, 5 fresas, 5 gaditos de papaya, medio plátano y 150 mililitros de leche fresca. O si es diluida, si es evaporada, tiene que ser mitad agua, mitad leche. El azúcar no va a ser necesario porque el plátano tiene mucho azúcar. Claro. Es importante que todo entre en un volumen de aproximadamente 200 mililitros o 7 a 8 bolsas. Para que esto es pesito. Para que lo terminen y no estén hasta el cuero. Claro, no, y aparte, qué rico porque si ponen las fresas sería rico tenerlas ya separaditas en bolsitas congeladas. Sí, excelente, así es. La leche casi congeladita para que sea algo helado. Y también puede colocarse el plátano en el freezer para tenerlo listo para un shake. Y además, si la mamá está a dieta, le duplique el agua y lo acompaña con el shake, él un poquito más denso en agua y ella un poco más diluido. Bueno. Para todos hay. Ya me abriste el apetito ya, de verdad. Y que en el verano siempre provoca comer cosas frescas. Y qué mejor que sean totalmente saludables y naturales. Qué importante. Yulisa, me encantó de verdad. Qué bueno, lo pondrás en práctica. Por supuesto que sí, lo voy a poner en práctica porque mi hija no recibe muy bien ciertos vegetales y de verdad que me has abierto el panorama de cómo poder brindarle yo los alimentos a manera escondidita. Así es. Y que siga disfrutando de cosas buenas y ricas. Pero ten paciencia porque conforme te ve comiendo la beterraga rallada o en sus diversas presentaciones, ella va a tomar la iniciativa sin que la presiones. Sí, es verdad. Bueno, paciencia, buen humor y a disfrutarlo. Bueno, Yuli, de verdad que lo máximo. Nosotros nos vamos ahora. Ay, bueno, terminamos la granadilla, un pedacito de la granadilla. Ay, qué bueno que me recuerdas la granadilla. Sí, la hierba luisa. Sí, mira, esta combinación es muy buena para los niños. Ajá. ¿Por qué? ¿En qué sentido? La granadilla es un excelente estimulante digestivo por su pepita, ¿cierto? Pero sin embargo también ayuda a la formación del estómago. Y además es de la familia de la pasiflora, es un sedante natural. Y además la hierba luisa también es un sedante y es un buen espectorante. Entonces si tenemos por ahí algún niño resfriadito o que está muy hiperactivo. Con el pechito, muy cargado. Así es, entonces podemos hacerle un licuado de agua de hierba luisa con una granadilla y se cuela. Perfecto. Es muy digestivo y además es alcalinizante, eso es igual a hablar de un antiácido. Ah, miren, qué maravilla. Bueno, ahí ya han tenido el super dato de Yulisa Peso. Pues anótenlo, mamita. Tengo unas mamás de verdad que son lo máximo y tienen su cuaderno de creciendo y ahí hacen la tarea. Estoy segura, estoy segura. Anotan todo, imagínate, ya después de ocho años. Bueno, nos vamos a la pausa comercial. Ustedes, por favor, no se muevan. Quédense porque al volver tenemos nuestro consultorio ginecológico. Hablaremos hoy con Marcelo Benita cerca de miomas y fibromas. Hablamos. Muchísimas gracias a nuestros colaboradores. Baby Moda, con ternura debemos crecer. Juguetes Infanti, te queremos ver crecer. Bruno Kids, calzado 100% cuero que te da una forma de vida confortable. Juguetes Infanti, te queremos ver crecer.